Hola caóticos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Casa del Caos. Hoy vamos a ver cómo preparar los semilleros y hacerlas siempre directa del mes de abril en el hemisferio norte. Dentro vídeo. Para poder empezar con los semilleros de abril, primero tendremos que librarlos de lo que hemos ido sembrando en marzo y en febrero. Por eso vamos a empezar resplantando tanto los tomates como la calabaza y los girasoles. Bueno, pues para poder hacer los semilleros nuevos, primero lo que tengo que hacer es librar estos, que ya están listos para plantar. Como podéis ver aquí, los tomates. Es increíble. De una semillita lo que ha salido, ¿eh? Yo creo que se merecen un like estos tomates. Y por aquí tenemos las calabazas y los girasoles. Ahora lo que vamos a hacer es plantar esto para poder poner las nuevas semillas. Le hago un agujerito. Y la voy a sacar con una cucharita. Mirad qué raíces. Está ya súper desarrollada. Ya le estaba haciendo falta un resplante. Estupendo. Pues la primera calabaza ya está lista y ahora por la segunda. Vamos a terminar. Y a las raíces de esta también. Perfecto. Ahora le toca el turno al girasol. Mirad también las raíces. Y por último los tomates. Mirad el tomate, las raíces que tiene. Este es uno de los tomates cuya semilla rescate dentro de la tierra. Fijaos qué hermosura. Una vez que ya hemos librado los semilleros, podemos empezar a sembrar las nuevas variedades. En este caso son lavanda, pepino, ensalada, lechuga y un poquito de hinojo. Bien, ahora vamos a empezar con las semillas del hinojo. Ponemos un par de semillas por agujero. Ahora que ya tenemos un par de semillas por agujero, cubrimos un poquito. Y ahora vamos con las semillas de la lechuga. Hago lo mismo, voy a poner un par por cada uno. Cubrimos. Y regamos. Vamos a empezar a hacer los agujeritos. Y voy a empezar con las semillas de lavanda. Vamos a empezar con las semillas de lavanda. En la otra mitad voy a poner semillas de pepino. En este caso voy a poner solo una por semillero. Que son más grandes. Bien, ahora que ya están todas las semillas puestas, como siempre, cubrimos. Y regamos. Aparte del semillero, también tengo algunas variedades que son de siembra directa. Así que vamos a ver cómo las ponemos. Las semillas de albahaca es muy importante que la noche antes las dejemos en remojo. Justo en el hueco que queda entre los ajos y los tomates, voy a sembrar la albahaca. Porque es una buena asociación de cultivo, la de los ajos, albahaca y tomate. No solo para la pizza va bien. Lo importante es que las semillas de albahaca necesitan luz para germinar. Por eso no las vamos a cubrir con la tierra, sino que simplemente las vamos a dejar sobre la tierra. Las semillas de la espinaca sí que necesitan ser hundidas en la tierra. Así que voy a hacer unos agujeritos. Y voy a poner de dos a tres semillas por cada agujerito. Cubrimos un poquito. Y listo. Las semillas del perejil, igual que las de la zanahoria, vienen en este tipo de banda que se desintegra luego con el tiempo. Entonces lo que he hecho ha sido aquí, hacen un surco en la jardinera. Y introducimos bien el perejil. Y simplemente lo cubrimos un poquito. Y listo. Bueno, pues esto es todo. Si os ha gustado el vídeo ya sabéis lo que tenéis que hacer. Darle like, suscribiros al canal, darle a la campanita y seguirme en Instagram. Un besito. Y listo. Gracias por ver el video.